Estamos permanentemente trabajando con las agrupaciones de afrodescendientes en lo que es el desarrollo de las actividades culturales, artísticas. Entonces hemos venido trabajando desde hace muchos años en lo que fueron las ediciones de Guizomba, que rescata la cultura afrodescendiente. Y bueno, no podíamos estar ajenos a esta actividad, a esta agenda en el mes de la afrodescendencia, y más aún cuando estamos trabajando con otras instituciones. Estar trabajando con el Mides, con el Ministerio de Desarrollo Social y con las distintas agrupaciones, creo que es sumamente importante para División Cultura. Así que nada más decirles que en lo que esté en nuestro alcance, estar a entera disposición, este lanzamiento que se hace hoy aquí desde Casa de la Cultura, creo que es muy importante, significativo. Y bueno, nuestra participación en toda esta actividad en un mes que tendrá muchísimas actividades, una agenda que va desde julio a agosto con importantes actividades. Y la idea es que podamos sumarnos en esa actividad. Y fundamentalmente el Mides, el 20-21 de julio, está haciendo la sexta edición de Quilombo. Esto es organizado por la Dirección Nacional de Comunicación Sociocultural, junto, en este caso, coorganizado con las organizaciones afro. Van a ser dos días de actividades, donde vamos a estar discutiendo varios temas, con grupos de trabajo, y la idea es tener un documento final sobre eso. Vamos a estar trabajando, bueno, la cuestión de frontera, vamos a estar trabajando en la implementación de los marcos normativos, en especial la ley de acciones afirmativas, y lo que tiene que ver con temas que hemos venido revelando en otras instancias, que tiene que ver con la inclusión en el empleo y el trabajo de la población afrodesanteante. Así que, bueno, esta es nuestra agenda. Seguramente se sumen otras actividades. Y, como decía José, si bien recordamos el mes de julio, esto se hace como para hacer mucho hincapié en la temática, también sepan que las actividades y las acciones las promovemos durante todo el año. Y, por mi parte, y creo que por mi vez también, celebramos que producto de lo anterior se forma la Coordinadora Departamental Afro, y ese es un producto que hay que resaltarlo, que hoy todos los grupos afrodescendientes están trabajando hacia una misma línea, con una misma planificación, más allá de las diferencias de trabajo que tiene cada grupo.